Hola y bienvenido a Fox Gadget. En este emocionante episodio, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los gadgets geniales que puedes adquirir por menos de 50 dólares. Sí, has escuchado bien. Tecnología de vanguardia que no romperá tu billetera. Desde dispositivos prácticos hasta juguetes tecnológicos asombrosos, hemos seleccionado cuidadosamente una lista de joyas tecnológicas que cambiarán la forma en que interactúas con el mundo sin hacerle un agujero a tu bolsillo. Así que, ponte cómodo porque comenzamos. Antes de continuar te presento a GVG Mall. En GVG Mall puedes comprar licencias legales de Windows, Microsoft y mucho más, totalmente legales y a muy bajo precio. Aquí puedes encontrar, por ejemplo, esta licencia de Windows 10 Pro que cuesta aquí 21 dólares con 75 centavos. Si quieres comprar cualquier licencia, como en este caso lo hago con una de Windows 10 Pro, agregando el cupón FOX del canal, accederás de forma inmediata a un 25% de descuento. Una vez tengamos la clave de la licencia, solo debemos copiar y pegar en el activador de Windows entrando a la configuración de nuestro ordenador. ¡Continuemos! Holopet Elish Holopet Elish redefine la interacción con mascotas virtuales al llevar la experiencia a un nivel completamente nuevo. Este dispositivo de escritorio adopta la forma de una medusa holográfica que cobra vida con un toque, ofreciendo una compañía única y entretenida en tu espacio de trabajo. Sin embargo, Elish es mucho más que una simple mascota holográfica. Además de sus adorables reacciones, integra funciones esenciales para mejorar tu rutina diaria y optimizar tu entorno. Con capacidades de visualización en tiempo real y una estación meteorológica precisa, Elish te mantiene informado sobre las condiciones actuales con un vistazo rápido. Su función de bocina Bluetooth amplifica la experiencia al permitirte reproducir tu música favorita directamente desde el dispositivo. Además, su versatilidad se extiende a funciones prácticas, como una lámpara de luz nocturna para crear un ambiente relajante y una iluminación ambiental que se adapta a tu estado de ánimo. En resumen, es una incorporación innovadora que va más allá de ser solo una mascota holográfica. Combina entretenimiento, funcionalidad y diseño elegante para ofrecer una experiencia completa. SMALL RING P20 SMALL RING P20 En la búsqueda constante de la combinación perfecta entre portabilidad y funcionalidad, el SMALL RING P20 se destaca como un accesorio esencial para entusiastas de la fotografía y videografía. Con una plataforma de video que combina materiales innovadores como fibra de vidrio, nylon, silicona y aleación de aluminio, este dispositivo redefine la experiencia de captura de imágenes. El SMALL RING P20 no es solo un soporte, sino una herramienta de creatividad compacta y portátil. Su capacidad de plegado, que reduce su longitud a tan solo 18 centímetros, lo convierte en el compañero perfecto para llevar a todas partes en tu vida diaria. Ya sea un viaje, una caminata o simplemente capturando momentos espontáneos, el SMALL RING P20 siempre está listo para la acción. Su diseño ergonómico garantiza que cada sesión de fotografía o grabación de video sea una experiencia cómoda y agradable. El SMALL RING P20 se adapta perfectamente a la era móvil, al admitir teléfonos móviles con un rango de ancho de 65 a 80 milímetros tanto en tomas horizontales como verticales. Este accesorio versátil está diseñado para teléfonos móviles con un peso inferior a 200 gramos, brindando estabilidad sin comprometer la comodidad de uso. ¿Qué te parece? El Wuben H1. La linterna frontal recargable Wuben H1 se destaca como una poderosa fuente de luz diseñada para iluminar tus aventuras con un brillo extraordinario y duradero. Equipado con un faro LED P9 super brillante, este faro ofrece una intensidad de hasta 1200 lúmenes, proporcionando un rango de luz excepcional de hasta 410 pies. Este rendimiento excepcional supera a otros faros comunes, ofreciendo unas más brillante y más amplio. Uno de los aspectos destacados del Wuben H1 es su eficiente sistema de energía. Equipado con dos baterías de litio recargables de los 2600 megaemperios, este faro no solo brilla más fuerte y más brillante, sino que también tiene una duración impresionante en comparación con otros faros del mercado. Con una vida útil de las luces LED que supera las 100.000 horas, este faro está diseñado para acompañarte en innumerables aventuras. Además de su rendimiento excepcional, la linterna frontal Wuben H1 destaca por su diseño ergonómico y liviano. Con tan solo 50 gramos de peso, se ajusta cómodamente a la cabeza gracias a su banda elástica de alta calidad. El faro LED Wuben H1 ofrece una variedad de modos de luz para adaptarse a tus necesidades específicas. Con dos fuentes de luz y 11 modos, incluyendo 4 modos básicos, 3 modos de flash y la luz respiratoria, tienes el control total de tu entorno. ¿Qué te parece? El Flechter 360. En el mundo de la movilidad urbana, la seguridad de los ciclistas es primordial, especialmente en condiciones de poca luz o durante la noche, presentando el FLEC TR360, el primer reflector de llanta que ofrece visibilidad de 360 grados, aprovechando los perfiles arqueados de las llantas modernas para garantizar una seguridad óptima. Este innovador reflector de dos piezas envuelve el borde desde ambos lados y se superpone al vértice del borde, creando un sistema de reflexión sin espacios. El resultado es una visibilidad de 360 grados, asegurando que los ciclistas sean claramente visibles desde todos los ángulos. El FLEC TR360 no solo ofrece una visibilidad completa, sino que también garantiza un reflejo amplio gracias a su diseño inteligente. Los reflejos sin espacios y gran angular aseguran que cualquier fuente de luz, ya sea de faros de autos o farolas de la calle, sea eficientemente reflejada, aumentando significativamente la visibilidad del ciclista. ¿Qué te parece? En el ajetreo diario de nuestras vidas, encontrar la posición perfecta para disfrutar de nuestros dispositivos electrónicos puede ser todo un desafío. Ya sea que estés leyendo un libro, viendo videos, navegando por fotos o incluso trabajando, la comodidad es clave. Aquí es donde entra en juego el soporte de almohada JETESAUX, un accesorio diseñado para elevar tu experiencia de uso. El soporte de almohada JETESAUX ha sido creado con la versatilidad en mente. Este ingenioso soporte es compatible con dispositivos de 4 a 11 pulgadas, lo que significa que puedes sostener desde iPads hasta smartphones Samsung Galaxy, ofreciéndote un amplio rango de opciones para tu entretenimiento o trabajo digital. Lo más destacado de este soporte es su capacidad para adaptarse a tus necesidades específicas. Sus ajustes de múltiples ángulos te permiten encontrar la posición ideal, sin importar si estás acostado o sentado. Además, cuenta con un bolsillo de red de malla para guardar cables y cargadores, un portalápices para mayor conveniencia y una funda blanda extraíble y lavable con cremallera invisible para mantener todo en orden. ¿Qué te parece? Humidificador antigravedad En la búsqueda constante de bienestar en nuestro entorno, el humidificador antigravedad emerge como una joya innovadora que redefine la experiencia de mejorar la calidad del aire en nuestros hogares. Con un diseño mini y portátil, este dispositivo no solo es una solución eficaz, sino también un espectáculo visual que transformará a tu espacio. El diseño antigravedad del humidificador no es solo una característica técnica, es una experiencia visual única. Gracias a la tecnología óptica, se crea la fascinante ilusión de que las gotas de agua fluyen lentamente hacia arriba, desafiando la gravedad con elegancia. Emitiendo una niebla fina a nivel nanométrico, el dispositivo no solo humedece el ambiente, sino que también purifica el aire de partículas indeseadas. Ideal para cualquier espacio, desde estudios y salas de estar hasta dormitorios y oficinas, el humidificador antigravedad se adapta a tus necesidades. Perfecto para usar en la oficina, en casa, durante sesiones de yoga o incluso en el gimnasio, este dispositivo se adapta a tu estilo de vida ocupado y siempre en movimiento. Además, su tamaño compacto lo hace ideal para llevarlo contigo a donde vayas. Globo terráqueo de levitación magnética. En un rincón tranquilo de tu espacio, un pequeño mundo pacífico flota en el aire, ofreciendo una visión única y serena de nuestro planeta. El globo terráqueo de levitación no es solo una pieza de decoración, es una experiencia que combina la alta tecnología con la estética elegante, brindando momentos de calma y asombro. Una vez que el globo está suspendido en el aire, un suave giro proporciona una rotación completa de 360 grados que puede durar entre 15 y 25 minutos. En este momento mágico, deja a un lado las distracciones digitales y permítete disfrutar de un momento de paz. Mientras contemplas este pequeño mundo flotante, el marco y el sistema magnético de control electrónico de este globo adoptan tecnología de transmisión de alta precisión. Los textos y gráficos en el globo son claros y duraderos, resistiendo el desgaste del tiempo. El interruptor táctil te permite controlar la iluminación LED, añadiendo un toque de elegancia a la experiencia. ¿Qué te parece? Proto-Arc Mouse En el mundo digital de hoy, donde la eficiencia y la comodidad se entrelazan, el Proto-Arc Mouse emerge como un líder en diseño ergonómico y versatilidad. Este mouse inalámbrico redefine la experiencia del usuario, fusionando funcionalidad avanzada con un diseño ergonómico único. El mouse se destaca por su capacidad de conectarse simultáneamente a tres dispositivos distintos. Gracias a sus modos de conexión, Dual BT 4.0 y USB 2.4, la versatilidad se vuelve parte integral de su identidad. Cambia fácilmente entre tus dispositivos con solo pulsar un botón, lo que lo convierte en un aliado perfecto tanto para el trabajo multitarea como para sesiones de juego dinámicas. La ergonomía es el corazón del Proto-Arc M11. Su diseño vertical ha sido cuidadosamente elaborado para reducir la tensión en el brazo, muñeca y mano. Este enfoque ergonómico promueve una posición más natural del antebrazo y la muñeca, minimizando la fatiga y proporcionando comodidad durante horas de uso continuo. Con opciones de personalización que incluyen cuatro efectos de iluminación RGB diferentes, este mouse crea una atmósfera única y atractiva en tu área de trabajo o zona de juego. La capacidad de apagar la retroiluminación RGB con una pulsación prolongada del botón de luz no solo te permite adaptar el entorno a tus preferencias, sino también ahorrar energía de la batería. ¿Qué te parece? Los anillos steampunk. En el mundo de la moda, la expresión personal y la individualidad son fundamentales. Los anillos steampunk son auténticas obras maestras hechas a mano que ofrecen una ventana a un estilo único que fusiona lo vintage con lo futurista. Estos anillos, con sus diversos diseños y características particulares, han capturado la imaginación de aquellos que buscan más que simplemente una joya. Cada anillo steampunk es una pieza única, elaborada a mano por artesanos apasionados. Desde diseños inspirados en la estética brutalista hasta aquellos que evocan el encanto bohemio, cada pieza cuenta una historia única. La artesanía manual permite una atención meticulosa a los detalles, dando como resultado anillos que no solo son accesorios, sino expresiones de creatividad y originalidad. Y LED Luminous Hat. En la intersección entre la moda y la tecnología, el gorro luminoso LED emerge como un accesorio vanguardista que destaca en cualquier ocasión. Con su atractivo diseño y características innovadoras, este gorro se convierte en el centro de atención en fiestas y eventos sociales. La característica estelar de este gorro es su capacidad para iluminarse con 7 colores diferentes, entre ellos rojo, azul, verde, dorado, azul claro, morado y blanco. Con 5 modos de iluminación que incluyen monocromo, flash, degradado, suave y multicolor, puedes personalizar tu experiencia luminosa con solo presionar un interruptor. D-Life TPMS D-Life TPMS Sistema de Supervisión de Presión de Neumáticos En la búsqueda constante de innovación y seguridad automotriz, el Sistema de Supervisión de Presión de Neumáticos D-Life TPMS se destaca como un aliado indispensable para conductores conscientes. Este avanzado sistema no solo monitorea la presión de los neumáticos, sino que también ofrece una gama de características inteligentes que elevan la experiencia de conducción a un nuevo nivel. El D-Life TPMS va más allá de la simple presión de los neumáticos al mostrar de manera clara y precisa la temperatura y la humedad dentro del automóvil. Esta función, exclusiva para el modelo, permite a los conductores tomar decisiones informadas como activar el aire acondicionado o el humedificador según las condiciones climáticas internas. La pantalla a color del D-Life TPMS con tecnología especializada no solo protege los ojos del conductor, sino que también garantiza una visibilidad clara incluso bajo la luz solar directa. Cuando se detecta alguna anomalía, la pantalla cambia a rojo, proporcionando alertas visuales instantáneas. Además, cuenta con seis alarmas diferentes que incluyen presión alta y baja de neumáticos, fuga de aire, temperatura alta, batería baja y falla de conexión del sensor de presión. El D-Life TPMS ofrece una protección integral para una conducción segura y tranquila. Además, cuenta con seis alarmas diferentes que incluyen presión alta y baja de neumáticos, fuga de aire, temperatura alta, batería baja y falla de conexión del sensor de presión. El D-Life TPMS ofrece una protección integral para una conducción segura y tranquila. Unidad USB cifrada En un mundo digital donde la seguridad de los datos es primordial, la unidad USB cifrada emerge como una solución innovadora y confiable para salvaguardar su información más importante. Con características avanzadas de cifrado y protección física, esta unidad flash USB 3.0 ofrece un nivel de seguridad excepcional sin comprometer la conveniencia de la portabilidad. La clave de la seguridad reside en el cifrado AES de 256 bits que asegura que sus archivos estén protegidos de accesos no autorizados. Además, la protección física mediante contraseña añade una capa adicional de seguridad, asegurando que sólo usted pueda acceder a los datos almacenados en la unidad. En caso de intentos fallidos de acceso, la unidad se restablecerá automáticamente, eliminando cualquier riesgo de acceso no autorizado. El difusor de aromaterapia Volcano Este difusor se erige como el compañero ideal para aquellos que buscan un ambiente relajante y aromático en su hogar. El corazón del difusor de aromaterapia Volcano reside en su capacidad para infundir tus espacios con fragancias embriagadoras. Simplemente, gota a gota, agrega tu aceite esencial favorito al tanque de agua y deja que comience la magia. La aromaterapia calmante se despliega con cada exhalación, creando una atmósfera envolvente que contribuye a tu bienestar general. La seguridad es una prioridad con el volcán. Cuando el agua se agota, la máquina se apaga automáticamente, evitando quemaduras en seco y garantizando la integridad del dispositivo. Con un tanque de agua de 360 mililitros, el Volcano es capaz de proporcionar horas de aromaterapia y humedificación sin preocupaciones. Cinta métrica Láser J Cuando se trata de mediciones precisas y eficientes, la cinta métrica Láser J se alza como un faro de innovación. Con su diseño patentado de anillo, esta herramienta no solo redefine la experiencia de medición, sino que también incorpora características inteligentes que la convierten en un elemento esencial para profesionales y entusiastas del bricolaje. La cinta métrica Láser J es sinónimo de precisión. Con una capacidad de medición precisa de más o menos 2 milímetros, esta herramienta va más allá de las expectativas convencionales. Ya sea en proyectos de construcción, renovación o diseño, puedes confiar en que tus mediciones serán exactas y confiables. Con un alcance máximo impresionante de hasta 30 metros, la cinta métrica Láser J abarca un amplio espectro de aplicaciones. Wecome Mecha Style Auriculares Inalámbricos Los auriculares inalámbricos Wecome son una fusión de estilo, comodidad y rendimiento sonoro excepcional. Diseñados para aquellos que buscan algo más que simples auriculares, los Wecome ofrecen una experiencia auditiva estelar envuelta en una forma mecánica única y un espectacular efecto de iluminación. Los auriculares Wecome no solo son una declaración de sonido, sino también una expresión de estilo. Con su forma mecha distintiva, estos auriculares no pasarán desapercibidos. Además, el efecto de iluminación agrega un toque de magia visual, creando un ambiente único mientras disfrutas de tu música. Y bueno amigos, con estos geniales audífonos hemos llegado al final de este video que espero haya sido de su total agrado. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y hasta la próxima.